En este apartado 4 del tema 7 vamos a ver las potencias complejas en dipolos pasivos caracterizados por su impedancia equivalente o su admitancia equivalente. Veremos casos específicos de resistencias, bobinas y condensadores, y también cargas de tipo inductivo y capacitivo. Cuando tenemos un dipolo pasivo lo podemos representar con su impedancia compleja que está compuesta por una parte real denotada con un R de resistencia y una parte imaginaria denotada con la letra X y que llamamos reactancia. Aplicando la definición de impedancia obtenemos que el fasor de la tensión es la impedancia compleja por el fasor de la corriente. Si sustituyo esta relación en el cálculo de la potencia compleja me queda que la impedancia multiplicado por el fasor de la corriente y por ese mismo fasor conjugado es igual a la impedancia por el módulo de la intensidad al cuadrado. Aquí hay una cosa muy interesante porque aparece el producto de un fasor por su conjugado y en el anexo de los números complejos del tema 6 dijimos que este producto era igual al módulo del fasor elevado al cuadrado. Fíjense la diferencia de que aquí la intensidad no lleva la subrayado de que es un número complejo porque esta intensidad es el módulo del fasor de la corriente que es el valor eficaz de la corriente o el valor que mediríamos con un amperímetro elevado al cuadrado. Entonces este producto de un fasor por su conjugado nos aparecerá más veces acuérdense y también acuérdense de ser meticulosos a la hora de distinguir cuando nos estamos refiriendo a un fasor o a su módulo. Expandimos este producto y nos quedan una parte real y una parte imaginaria que identificaremos como potencia activa absorbida y potencia reactiva absorbida. La potencia activa es la parte real que es el valor de la resistencia por el módulo de la intensidad al cuadrado. Y la parte reactiva, la parte imaginaria es la potencia reactiva que es la reactancia de esa impedancia por el módulo de la intensidad al cuadrado. Y además estas potencias son siempre con criterio absorbido cuando se calculan con estas fórmulas. A continuación voy a hacer un ejemplo con un dipolo pasivo de impedancia compleja equivalente igual a 3 más J4 ohmios. El enunciado me dice así. Calcular la potencia compleja S subrayada absorbida por la impedancia compleja Z equivalente compuesta por la resistencia de 3 ohmios conectada en serie con una impedancia inductiva de reactancia 4 ohmios cuando es alimentada por una fuente sinusoidal de tensión eficaz 10 voltios. Me piden tomar la fuente de tensión como origen de fases por tanto en el fasor de la tensión de la fuente pongo un argumento 0 grados porque es origen de fases. A continuación voy a dibujar el triángulo de impedancias. El triángulo de impedancias tiene una parte real correspondiente a los 3 ohmios y una parte imaginaria correspondiente a los 4 ohmios de la reactancia. La hipotenusa de este triángulo es el módulo de la impedancia que es de 5 ohmios y el argumento es el ángulo del triángulo que es 53 grados. Y ese ángulo también es el desfase entre la tensión que es la tensión de la fuente en bornés de la impedancia con respecto a la corriente que circula por ella. Entonces el desfase tensión intensidad también va a ser 53 grados igual que el argumento de la impedancia compleja. La intensidad la puedo calcular dividiendo el fasor de la tensión por el valor de la impedancia compleja. Pongo la impedancia compleja por comodidad en forma polar y el resultado de la división es la división de los módulos 10 entre 5 a 2 amperios de valor eficaz, la corriente, lo que me marcaría un amperímetro. Y el argumento es 0 menos 53 grados que es el argumento del denominador, o sea el argumento del denominador, me sale menos 53 grados el argumento del fasor de la corriente. A continuación, por comodidad voy a calcular el conjugado del fasor, el conjugado del fasor corresponde a cambiarle el signo al argumento o a la parte imaginaria. Como tengo aquí forma polar, pues cambio el signo al argumento que pasa de menos 53 grados a más 53 grados. Y ya puedo multiplicar el fasor de la tensión por el conjugado del fasor de la corriente. El producto de estos dos fasores tiene como módulo el producto de los módulos, 10 por 2, 20 voltamperios de potencia aparente, que es el módulo de la potencia compleja. Y el argumento es 0 más 53 grados, 53 grados, el mismo argumento de la potencia compleja que el argumento de la impedancia compleja. Si esa potencia compleja la expreso en forma binomial, tengo una potencia, la componente real que corresponde a la potencia activa, son 12 vatios, y la potencia reactiva es la parte imaginaria, 16 voltamperios. Donde el signo más lo he recargado porque viene de aquí del conjugado. Bueno, pero esa potencia compleja está expresada con un criterio absorbido, cetido, es la de la fuente, es la de la impedancia. ¿Qué potencia compleja es esa? Pues bueno, nos fijamos en que la referencia, bueno, el valor de la tensión en la fuente es una referencia que va de arriba a abajo, la tensión E sub G es la tensión que tenemos tanto en la impedancia como en la fuente, y la corriente, circula por todos los elementos del circuito, en la fuente, la corriente y la tensión tienen sentidos opuestos y sin embargo en la impedancia tienen los mismos sentidos, van en el mismo sentido, por tanto, en la impedancia, como los sentidos de tensión e intensidad coinciden, el producto del fasor de la tensión por el conjugado del fasor de la corriente va a representar la potencia que absorbe esa impedancia. Y por otro lado, en la fuente tenemos sentidos contrarios de corriente y tensión, por tanto, el producto de tensión por el fasor, o sea, el fasor de la tensión por el fasor conjugado de la corriente nos representa también la potencia que cede la fuente, es decir, que en este circuito se cumple el balance, porque la potencia que cede la fuente es exactamente igual que la potencia que absorbe la impedancia, porque en este circuito tenemos dos elementos y lo que cede uno lo tiene que absorber el otro. Si me fijo en el triángulo de impedancias, pues dibujo un cateto contiguo de 12 vatios que corresponde a la potencia activa absorbida por la impedancia, en realidad por la parte real de la impedancia que es la resistencia, y también es la potencia que cede el generador. Por otro lado, tenemos el cateto opuesto que representa la potencia reactiva que absorbe la impedancia, que es igual a la que cede la fuente. Y tiene un valor de 16 vatios, como es un valor positivo, pues dibujo el triángulo, dibujo este cateto hacia arriba. Y la hipotenusa nos corresponde al valor de la potencia aparente, que es 20 vatios, y el ángulo del triángulo son 53 grados, que corresponde también al mismo ángulo que teníamos en la impedancia, porque esto sucede en las impedancias. El ángulo de la impedancia compleja es el mismo ángulo que tenemos en la impedancia de la potencia absorbida por esa impedancia. Vamos a ver con más detalle el triángulo de potencias. El triángulo de potencias de la impedancia y el triángulo de impedancias son semejantes. Es decir, que el triángulo de potencias es el triángulo de impedancias, pero escalado por el cuadrado del valor eficaz de la corriente, que en este caso la corriente tenía un valor eficaz de 2 amperios, pues 2 al cuadrado, 4. En este caso no he hecho los triángulos realmente a escala, porque si no este me hubiera quedado muy pequeñín y no me cabía en las letras, pero ya se hace ninguna idea, ¿no? La relación tan fuerte que tenemos entre el triángulo de potencias y el triángulo de impedancias cuando nos referimos al triángulo de potencias absorbidas por una impedancia. Podríamos haber calculado la potencia compleja en la impedancia mediante la impedancia compleja. Y lo que nos dice es que la potencia absorbida por esa impedancia es igual al módulo de la intensidad, el módulo del fasor de la intensidad, porque aquí la intensidad no está subrayada, por tanto nos estamos refiriendo al módulo del fasor que equivale al valor eficaz que mediríamos con un amperímetro, el valor eficaz de la corriente, multiplicado por la impedancia compleja. Si hacemos la cuenta, que en realidad lo que estamos haciendo es escalar el triángulo de impedancias por el módulo de la intensidad al cuadrado, el valor eficaz de la corriente al cuadrado, obtenemos el mismo resultado que teníamos antes, una potencia absorbida en la impedancia, potencia activa absorbida en la impedancia de 12 vatios y una potencia reactiva absorbida en la impedancia de 16 vatios, con una potencia aparente de 20 vatios y un ángulo de 53 grados, que es el equivalente al ángulo de la impedancia, el argumento de la impedancia. Por balance de potencias podríamos decir que la potencia que absorbe la impedancia es la que cede la fuente, esto lo podríamos ver. En potencia aparente, pues como la potencia aparente es el módulo de una potencia compleja, pues ahí no hay que hablar de criterio absorbido o cedido, porque siempre las potencias aparentes van a ser números positivos, positivos o cero. Por tanto, no cabe la extinción de potencia aparente absorbida o cedida, porque siempre va a ser un valor positivo. Y el ángulo del desfase de tensión-intensidad, con el criterio de las dos referencias en el mismo sentido, en el generador, tiene signo contrario al argumento de la impedancia. Bueno, pues vamos a repasar un poco los triángulos de impedancias, de tensiones y de potencias. El triángulo de impedancias es la representación gráfica de la impedancia compleja equivalente de un dipolo pasivo formado por una parte real que denotamos con la letra R mayúscula y llamamos resistencia equivalente, y una parte imaginaria que denotamos con la X mayúscula y denominamos reactancia equivalente de la impedancia compleja de ese dipolo. Por tanto, la hipotenusa de este triángulo es el módulo de la impedancia compleja, y el ángulo que nos aparece en este, aquí a la izquierda, es el ángulo o argumento de la impedancia compleja. Si multiplicamos este triángulo de impedancias por el módulo de la intensidad, bueno, el módulo de valor eficaz o lo que mida un amperímetro, obtenemos el triángulo de tensiones, en donde el cateto contiguo es el R por el módulo de la corriente, el cateto opuesto o vertical es la reactancia por el módulo de la intensidad, y la hipotenusa, que es el módulo de la tensión, la tensión que mediríamos con un voltímetro en bornes de la impedancia, es el módulo de la impedancia por el módulo de la corriente. Aquí estamos hablando de longitudes, son valores en principio positivos, salvo que la reactancia sea correspondiente a un condensador, y entonces tengamos que dibujar este triángulo hacia abajo. Bueno, pues multiplicando nuevamente los lados del triángulo de tensiones por la intensidad eficaz que circula por el dipolo, obtenemos el triángulo de las potencias, donde la potencia activa absorbida por ese dipolo es R, la resistencia equivalente del dipolo, por el módulo de la intensidad al cuadrado, o bien, tensión por módulo de la tensión, por módulo de la corriente, por coseno de phi, que decíamos que luego llamaremos factor de potencia. Y la potencia reactiva, que denotamos con la letra Q, es el valor de la reactancia por el módulo de la corriente al cuadrado, o bien, el módulo de la tensión por el módulo de la corriente, por el seno del desfase de tensión-intensidad, que es el argumento de la impedancia compleja. Bueno, pues repetimos, el cateto horizontal es la potencia media absorbida por la parte resistiva, y a esto lo llamamos potencia activa. Y el cateto vertical es el valor de la amplitud de la potencia reactiva que tiene que ver con el reflujo de la corriente, o bien, con la componente de la intensidad, que está desfasada a más o menos 90 grados de la tensión. ¿Qué es la potencia reactiva?